La destitución es un mecanismo de coerción para que tú cumplas un fallo, para que tú cumplas una sentencia. Lo que ha dicho este juez en Arequipa es, en su sentencia, el ordenar la destitución. Eso es inadecuado. ¡Suscríbete al canal! Presidente de la Corte Superior de Justicia del Perú, por favor, llame atención y jale las orejas a ese burro juez que hace quedar mal a los jueces del país. ¡Suscríbete al canal!